el reconocimiento. Pero debo decir que en realidad no soy yo que debo ser reconocido. Lo que tiene que ser reconocido son ustedes. La gente que ha creído en Puerto Plata, la que ha creído en la industria turística del país, los que resistieron los tiempos difíciles y los que se están agregando a los que parecen ser los buenos tiempos de Puerto Plata. Ustedes son los que necesitan el reconocimiento de parte del gobierno. Y en mi condición de jefe de Estado de Presidente de la República, yo quiero reconocer ante este público que está aquí el trabajo de todos ustedes por haber creído en la República Dominicana. Son ustedes los que merecen el apoyo de su país, de Puerto Plata y del país en general. El sector que ha creído en la República Dominicana, que ha acecho las inversiones que se requieren en el país, que ha estado creando riquezas para nuestro país. Vaya mi reconocimiento para todos ustedes. Y quiero ahora decir algunas cosas acerca del sector, acerca de la industria turística del país. No siento que estén equivocados. Creo que van en la dirección correcta. Yo en mi campaña dije que iba a apuntar a cuatro pilares en la economía dominicana. Y decía primero turismo, luego agropecuaria, tercero industria y cuarto MEP. Y esta gestión de gobierno ha estado concentrada en desarrollar esos cuatro pilares. El turismo, tal y como dijo Francisco Javier, dije que iba a ser el ancla, la locomotora del desarrollo nacional. ¿Por qué? Porque el turismo tiene un efecto transversal en toda la economía. Cuando el turismo crece, crece el empleo, crece la actividad comercial, crece la actividad industrial, crece todo. Y creo que está a la vista del país, lo que significa el turismo. Luego la agropecuaria. ¿Por qué dije que iba a apuntalar la agropecuaria? Porque en la República Dominicana solo 23 municipios no viven de la agropecuaria. El resto del país, de los 158 municipios que tenemos, vive de algún rubro de origen agropecuario. Y el turismo tiene la virtud de que puede remorcar a la agropecuaria. Porque se convierte en un mecanismo de exportación de productos agrícolas dentro del territorio sin necesidad de pagar pletes ni estar sujeto a restricciones de tipo pitosanitario. Yo dije siempre que cuando un turista consume arroz, está exportando arroz dominicano. Cuando consume leche, estamos exportando leche dominicana. Cuando consume mangú, estamos exportando plátanos dominicanos. Por este reconocimiento. Pero debo decir que en realidad no soy yo que debo ser reconocido. Los que tienen que ser reconocidos son ustedes. La gente que ha creído en Puerto Plata, la que ha creído en la industria turística del país. Los que resistieron los tiempos difíciles y los que se están agregando a los que parecen ser los buenos tiempos de Puerto Plata. Ustedes son los que necesitan el reconocimiento de parte del gobierno. Y en mi condición de jefe de estado de presidente de la república, yo quiero reconocer ante este público que está aquí el trabajo de todos ustedes por haber creído en la república dominicana. Son ustedes los que merecen el apoyo de su país, de Puerto Plata y del país en general. El sector que ha creído en la república dominicana, que ha acecho las inversiones que se requieren en el país, que ha estado creando riquezas para nuestro país. Vaya mi reconocimiento para todos ustedes. Y quiero ahora decir algunas cosas acerca del sector, acerca de la industria turística del país. No siento que estén equivocados. Creo que van en la dirección correcta. Yo en mi campaña dije que iba a apuntalar cuatro pilares en la economía dominicana. Y decía primero turismo, luego agropecuaria, tercero industria y cuarto MEPI. Y esta gestión de gobierno ha estado concentrada en desarrollar esos cuatro pilares. El turismo, tal y como dijo Francisco Javier, dije que iba a ser el ancla, la locomotora del desarrollo nacional. ¿Por qué? Porque el turismo tiene un efecto transversal en toda la economía. Cuando el turismo crece, crece el empleo, crece la actividad comercial, crece la actividad industrial, crece todo. Y creo que está a la vista del país lo que significa el turismo. Luego la agropecuaria. ¿Por qué dije que iba a apuntalar la agropecuaria? Porque en la República Dominicana solo 23 municipios no viven de la agropecuaria. El resto del país, de los 158 municipios que tenemos, vive de algún rubor de origen agropecuaria. Y el turismo tiene la virtud de que puede remorcar el agropecuario. Porque se convierte en un mecanismo de exportación de productos agrícolas dentro del territorio sin necesidad de pagar pletes ni estar sujeto a restricciones de tipo pitosanitario. Yo dije siempre que cuando un turista consume arroz, está exportando arroz dominicano. Cuando consume leche, estamos exportando leche dominicana. Cuando consume mangú, estamos exportando plátanos dominicanos. Y hoy creo que mucha gente a veces no le gusta. Y a veces no creo que no le guste, sino que le tienen miedo a la visita sorpresa. Ese es un mecanismo formidable de combate a la pobreza. Las obras. Al gobierno muchas veces se le quiere acusar de que es un gobierno permisivo y que hay corrupción. Pero por Dios, ¿cuándo se habían creado las condiciones para hacer inversiones públicas con la transparencia que hay en este momento? El que quiera que entre al portal de compras y contrataciones del gobierno, donde se licitan ya todas las obras que el gobierno licita en un portal electrónico, en el que la gente pueda acceder y saber que se está licitando. Y en el que ninguna institución ya puede licitar si no tiene un certificado para que pueda pagar la compra que se hace. Porque una de las cosas que yo encontré es que una gente se beneficiaba de una venta al gobierno y esa misma venta lo llevaba a la ruina. Porque no se le pagaba y compró con dinero financiado y entonces los intereses que tenía que pagar esperando que el gobierno le pagara lo llevaban a la ruina. Hoy ya no se puede licitar. Yo emitía el decreto 1517 en el 2015, en el que nadie puede hacer una licitación de una compra si Contraloría y Presupuestos no le dan un certificado de que ese dinero tiene el presupuesto para que le paguen de inmediato. Esas son cosas que nunca se habían hecho. En los sorteos de obras públicas, ayer contabilizábamos la cantidad de recursos que hemos invertido en sorteos en las que ha podido participar todo el ingeniero y arquitecto de este país y las compañías que se dedican a la construcción sin miramiento y sin distinción. ¿Saben cuánto hemos sorteado en obras públicas? 92 mil millones de pesos. Miles de ingenieros han pasado a ser de clase media baja a clase media porque han tenido la oportunidad de ganarse una cantidad de dinero que nunca jamás soñaron que se lo iban a ganar. Muchachos que han salido de las universidades y que andaban deambulando por la calle buscando a quien le diera un contrato. El gobierno se lo ha ofrecido. Pero se lo ha ofrecido acompañado de su propia suerte porque lo único que he creado son unas tómbolas donde su nombre se mete y se saca un número para una obra y si la suerte le acompañó, tiene la oportunidad de ganarse entre un 10 y un 15% de cada obra y gente que ha conseguido obras de 100 millones de pesos que nunca se lo imaginaron que lo iban a conseguir con el Estado Dominicano. Entonces hay un gobierno que está centrado en favorecer a la gente, en favorecer al ser humano, en crear condiciones de vida para la gente. La tan defendida significa para cada mujer pobre, para cada madre soltera que tiene un hijo en la escuela 7 mil pesos por niño porque recibe educación gratuita, desayuno, comida, una merienda, recibe uniforme y recibe útiles escolares. Y en ese niño estamos invirtiendo por cada uno 7 mil pesos. Y ahora viene la transformación de los hospitales. Cantidad de hospitales están siendo remodelados, incluyendo el principal, el, ¿cómo se llama el de aquí? El Ricardo Limato, que será inaugurado en los próximos días. Cuando entre en ese hospital, yo lo voy a entregar en enero. En enero se acaba el calvario de la gente que no tiene acceso a una salud. Pero cuando yo inaugure el hospital, aquí no habrá un centro médico en Puerto Plata que lo supere. Porque serán hospitales sin salas. Se acabaron esos almacenes de pobres, de enfermos. Diez y doce, y doce, perdón, en una misma sala. Sufriendo a veces de enfermedades diferentes en un solo baño. Eso, eso humillaba la pobreza de la persona. Hoy serán hospitales de una o dos camas por habitación y con aire acondicionado todas. Vamos a elevar la condición del pobre también, en la que tendrán un servicio médico de calidad. Y estamos desarrollando el sector primario de salud. La UNAV y los centros de diagnóstico. Ya he inaugurado 38. El próximo año terminaré con los primeros 50. Y mi propósito es construir 50 más. Para que cuando la gente va a un barrio, a una unidad de atención primaria, no tenga que ir al hospital. Porque no pueden, en ese centro, hacer un análisis de nada. La medicina está llegando al corazón de los barrios. Estamos dignificando a la gente, señores. Y ustedes me están ayudando con esto. Porque cada vez que se abre un nuevo hotel, se crean cientos de empleos, dignos de calidad. Y la gente tiene donde trabajar. Y eso es lo que estamos haciendo. El paquete de medidas que está desarrollando el gobierno va en esa dirección. Y por tanto, todo lo que yo pueda hacer para apoyar a este sector, cuenten con él. Porque ustedes, a su vez, me están ayudando a mí a combatir la pobreza, a combatir la desigualdad y a combatir la exclusión social. Un pueblo que su gente no tiene capacidad de demandar bienes y servicios, está liquidado. Yo siempre he dicho, si ustedes quieren saber por dónde anda una sociedad, pregunten por el tamaño de su clase media. Si tenemos una sociedad llena de pobres, no tenemos ningún futuro. Pero una sociedad que está llena de clase media, entonces está volando. Y este sector nos ayuda a crear esa sociedad de clase media, que es la que aspiramos. Voy a hacerle una historia de cómo se agrega valor a partir de la visita sorpresa. Solamente para dejársela, para que tengan una idea clara de lo que estamos haciendo. Nosotros estamos creando cadenas de valor con la visita sorpresa. Les voy a poner un ejemplo del sur del país. Yo fui a San José de Ocoa y me junté con un grupo de campesinos que tenían tierras y querían producir fresas. Financió un proyecto de fresas. Y luego me junté con un grupo de jóvenes de San Cristóbal que querían que les financiara una planta para procesar frutas. Entre ellos, seré fresa. Y luego me junté con un grupo de ganaderos que tenían una planta procesadora de leche en Isura, en Azua. Y me dijeron que quería que les financiara un proyecto para saborizar la leche que vendían y poderla vender al desayuno escolar. Financie todos los proyectos. Los que producen fresas les venden al de San Cristóbal que la procesa. Los de San Cristóbal les venden al de Azua la pulpa de la fruta. Y los de Azua, entonces le agregan sabor a la leche y ellos se lo venden a la escuela en la Tanda Extendida. Fíjense, cuatro municipios se benefician de la actividad que está haciendo el gobierno a través de la Tanda Extendida. Estamos creando grandes cadenas de valor para hacer progresar a la República Dominicana. La República Dominicana se está transformando. No es casual que tengamos uno de los mayores crecimientos de América Latina en los últimos años. Tal vez este año rondemos todo el 5%, pero a veces creen que el 5% es nada. Es tres veces el crecimiento promedio de América Latina que vamos a tener este año. Y el año que viene creceremos por encima de seis. Porque el año que viene será el año de las grandes realizaciones del país. Más de 600 escuelas que serán terminadas. Más de 60 hospitales que serán entregados a las comunidades. Estas carreteras de aquí serán entregadas. La carretera de Cabaret de Puerto Plata. Bueno, antes de que termine el 27 de febrero, creo que entregamos Maimón, Puerto Plata. Y el resto de la carretera será entregada en el curso del año. Será entregada la turística, la del CUPAY. Aquí hay 134 obras que están en marcha en Puerto Plata, en la provincia. Todas esas obras serán entregadas el año que viene. Terminaremos Catalina. Terminaremos el Teleférico de Santo Domingo. Y comenzaremos la segunda línea del Teleférico de Santo Domingo. Vamos a comenzar la transformación de todo el sistema de transporte para evitar los tapones que no permiten que la gente avance en las horas pico. Terminaremos la línea 2B del metro. Agregaremos nuevos trenes y nuevos vagones a las líneas existentes porque ya no dan abasto para cargar pasajeros. En fin, probablemente se termine el proceso de reforestación, Francisco, de 700.000 tareas que están reforestando las montañas de la República Dominicana para producir café, aguacate, para la exportación. Este año va a ser declarado año del fomento a las exportaciones para crear divisas. Porque sin divisas no podemos avanzar. Y por eso es que este sector es clave. Porque es el mayor generador de divisas en este momento. Para los países en vías de desarrollo, el turismo representa entre el 7 y el 30% de sus exportaciones. El 7% de los bienes de bienes y el 30% de bienes de servicios. Y el mejor ejemplo es la República Dominicana. El turismo hoy en día es más del 25% de la generación de divisas que tenemos. Cerca de algo por ahí, por el 7.000 millones de dólares que estamos generando por el turismo. Y yo, mi aspiración es cuando hablé de 10 millones de turistas en la República Dominicana en los próximos 10 años, es que el turismo le genera a la República Dominicana cerca de 15.000 millones en divisas. Si ustedes se ponen a ver, este país, en el 2012 la generación de divisas estaba entre 12, 13, 14, 15.000 millones. Ya está por encima de 25.000 millones. Estamos exportando, estamos vendiendo, estamos exportando bienes y servicios. Y si el mundo ha crecido en generación de divisas por concepto del turismo de manera exponencial, la República Dominicana que se prepare para que reciba más turistas. Y a eso se deben estas leyes de incentivo, a eso se deben todas estas avenidas que estamos haciendo. Hemos construido la avenida de circunvalación de San Pedro de Macorís, la circunvalación de La Romana, la circunvalación de Santiago. Vamos a hacer la circunvalación de Ajo y de Baní. Vamos a hacer la circunvalación de San Francisco de Macorís. Entonces me queda con un grupo de empresarios que están aquí, que me quieren hacer una presentación para ver si podemos meternos en la carretera que ustedes quieren. Vamos a escuchar. Porque es... Es una carretera que cuesta mucho. Que cuesta mucho y mucha gente quiere que le den carretera por el mecanismo de las concesiones. Pero quieren a su vez que se le dé un peaje sombra. Y así no, no lo podemos hacer así. Porque el peaje sombra está siendo muy oneroso en las obras que se han construido en el país. Vamos a ver qué hacemos. Si podemos llegar a un acuerdo en el que podamos hacer esa carretera, incluso con una alianza con el sector público. La podemos hacer también. Con una alianza con el sector público, pero que no conlleve peaje sombra. Peaje sombra. Para que tengan una idea clara de lo que no saben. Cuando se concesiona una carretera, el inversor privado dice yo, si tú me das esa carretera, yo te la construyo. Y la carretera vale 100 millones de dólares. Tú me colocas un peaje que yo pueda recuperar esos 100 millones de dólares. Pero, si mensualmente los pagos que yo tengo que hacer, ese peaje, a los vehículos, no es suficiente para yo pagarlo, tú me tienes que dar una partida adicional. Y entonces, la carretera la termina pagando el Estado también. Y uno está aquí para desvender recursos de plazo que tenemos en la República Dominicana. No podemos meternos para que una persona pueda sacar grandes provechos. Ya tenemos una experiencia muy negativa que tenemos que superar en el futuro. Y si nos metemos en esta, lo tenemos que hacer bien. Yo pienso que esa carretera puede ser una carretera rindable. Porque va a poner a Santiago y a Puerto Plata prácticamente juntos, a 20, 25 minutos. La distancia. Y yo, lo que veo en Puerto Plata es la posibilidad enorme de aprovechar el crecimiento de Santiago. En Santiago se está desarrollando una clase media sólida, fuerte. Yo siento que en Santiago hay una clase que mirará a Puerto Plata como su destino para su segunda vivienda. y que el turismo que va a desarrollarse en Puerto Plata como turismo inmobiliario será enorme a partir de Santiago. Porque Santiago incluso, yo lo estoy viendo en este momento, como la primera ciudad del país que va a desarrollar el turismo de salud. Porque en Santiago hay una gran inversión en centros médicos de primer nivel de salud. Y ya mucha gente está viniendo de las islas del Caribe a atender su salud en Santiago. Y eso va a crecer con el tiempo. Como podrá crecer aquí también. Lo que esperamos es que aquí en Puerto Plata se sigan haciendo las cosas como deben ser. Como se han comenzado a hacer. Yo hoy me siento muy feliz porque las cosas han cambiado. Cuando venía a Puerto Plata como candidato presidencial y Roberto me pedían una reunión yo tenía miedo. Porque era una agenda terrible que me tenían preparada que yo no tenía respuesta como candidato presidencial. Pero hoy, gracias a Dios, en vez de que me estén pidiendo me están haciendo un homenaje. Muchas gracias a todos. Gracias.